¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. ¿Recuerdan aquella vez donde les enseñaba cómo comprar armas biotermonucleares? Y luego... Bueno... ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante... Mal... Bien, digo, bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo comprar armas biotermonucleares desde sus casas. Bueno, esa vez no tiene nada que ver con este video. No sé ni siquiera por qué la mencioné. En realidad de lo que quería hablarles es de aquella otra vez donde el GTA V estaba jodido. No me abría. Bueno, la cosa es que logré repararlo con uno de esos tutoriales loquendo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Así que eso. Además, siento por alguna extraña razón que se me está olvidando decirles algo súper importante. O... ¿Quién era? O... ¿Es cierto o no? Yo no hay cereal en mi casa. Tengo que ir a comprar cereal. Bueno, voy a agarrar eso como... Notas. Solo para no olvidarme de comprarla. Y ya está. Eso era todo lo que tenía que decirles. Creo. Ahora sí, ya podemos irnos al GTA V. ¿Qué onda, baby? No. Mucho. Here I go. Here I go. Again, girls, what's my weakness? Good. Okay, then. Chillin', chillin', mindin' my business. Yo, so I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand. My niece my witness. The brother had it going on with something kinda. Ooh, wicked, wicked. Have to kick it. I'm not shy, so I asked for the digit. I hope no. That don't make me. See what I want. Slip, slide to the tip. ¿Qué intro más, vergón? ¿Sí o no, raza? Bueno, después de esta increíble introducción... Cállate, zorra. Después de esta increíble introducción donde... A la verga. Esperen, tengo una granada en la mano. Bueno, ¿saben quién no? De hecho, ya que tenemos las granadas, vamos a hacer que sean de utilidad para algo. Como por ejemplo, a ese pelón. A ver, pelón. Esto es para ti. Julio Profe. Ah, maté a Julio Profe. Encima le cae el... Encima le cae el... Esa cosa. El palo... El semáforo. Ouch. Alguien me está disparando. Ah, vaya, vaya. Vaya, vaya, hijo de puta. Ni siquiera es tú. Bueno. Gracias, compa. Comisario Deadpool a su servicio. Apenas estoy entrando y ya están lloviéndome vergasos. VING 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 VING. ¡A la perga, no! Uy. ¿Pero qué pasas? Apenas voy saliendo del hospital, señoras. Tranquilas. Que todo el mundo es calvo en este juego. No es normal. Bueno, ya que somos... El comisario Deadpool. Vamos a intentar saltar super altos y... Y caerle encima de una persona. A ver qué pasa. Primero hay que elegir nuestra víctima para... Caerle encima, por ejemplo Esta desprevenida, entonces Es como nuestra oportunidad Uy Creo que le boté algo, no sé, vamos a ver Creo que le boté, no, son las basuras No le boté nada, pero Lo que sí quiero botarle justo ahora son los dientes Así que ¿Por qué vergas la policía Me está molestando ya, apenas? A puras penas toque a esa señora, ni siquiera fue tan fuerte Dijen al señor, pulen paz Y dime entonces qué se siente Que Deadpool tenga más trasero que tú Gran, qué grosero, ¿no? Yo trato de no decir tantas Vergas, malas palabras ¡Hala, gran, me dispararon el trasero! Digan lo que digan, yo soy inocente, yo a esta señora apenas si la toqué ¡Hala, virga! ¡Qué pedos con la policía en GTA! ¡Hala, qué bonita, eh! ¡Vámonos! Poder de regeneración ¡Activado! ¡Ya está! ¿Ahora quién es la perra de quién? El señor pulo tiene que estar aguantando a sus mamás Más Vaya, vaya Parece que alguien quiere jugar, eh A ver si estoy de tu talla ¿Qué pasa, loco? ¡Ah, espere y no! ¡Yo no aguanto! ¡Yo no aguanto, yo no aguanto, yo no aguanto! ¡Ah! ¡Por atrás, qué campers! ¿Sabes? Me gustaría decir algo como Que no es tan fácil ser héroe en una ciudad como esta Pero es que Deadpool no es un héroe O al menos, él no se considera como uno ¿Qué? ¿Esa señora? No, yo Yo no la golpeé Ella ya estaba ahí golpeada Ya estaba ahí Eh... Medio muerta cuando yo vine ¡Oh, shit! ¡Calón! ¿O por qué esta gente está conduciendo en el sentido contrario de la autopista? Son cosas que no me dejan dormir por la noche Por ejemplo, yo estaba ahí tranquilo Golpeando personas calvas Y de repente la policía ¡Pum! Me cae Y... Esto es... Acoso, ¿no? Porque estoy jugando GTA No... Policía Simulator Le noto algo extraño al vehículo Mmm... A ver esto Hmm... Sí Lo que supuse Esto... Es un motor Y otro más Ya está Elmo está encabronado Acá hay como encuentras, hijo de perra Me las voy a pagar, ¿eh? Y no es una broma Va a aprender que conmigo nadie jode ¿Dónde estás, pelón? Si es posible, recorro toda la maldita autopista De chete a cinco para encontrarte Le vale verga si te confundo con otro pelón El pedo está en desahogarme, ¿no? Matando a un pelón Ese es el punto Llevo como que... Llevo como diez minutos Manejando Buscando a un pelón De hecho, vean Nada más vean ese cartel Dice que estoy llegando a Casa de Dross Si ya nunca lo encuentro Y si no me puedo vengar ¿Y qué pasa si ya nunca lo encuentro? ¿Qué va a pasar? Yo... No creo poder superarlo No lo sé Necesito ayudar, por favor ¡Eh! ¡Ey! No, no te creo ¡Ey! Tú eres pelón, ¿no? Sí, tú eres un pelón ¡Tú eres pelón! ¡Oh, perra! Tú no te escapas, ¿eh? No, no, no Tú no te escapas, ¿eh? Se escapó Es que verga Con este carro No me pidan mucho, ¿eh? No tiene una puta llanta y... Señor, necesito que baje el vehículo Por favor ¡Quítese la gorra! ¡Quítese la... Quítese la maldita! ¿A quién estás llamando, perra? Bueno Esto es un poco vergonzoso El señor al que bajé Resulta que sí tenía pelo Por bajo la... La gorra Bueno Le di una putiza aquí ¡Ey! ¡Hijo de puta! ¡La migra, la migra, la migra! ¡Vámonos! ¡Ah, esperen! Es la policía ¡Uf! Perdón, carnal La costumbre Estoy casi siempre Estoy seguro Que esta va a ser una canción De los Backstreet Boys, ¿no? ¡Backstreet Boys! ¿Lo sabía? Hashtag no homo El sol sale alegre sobre Tarry Town Un lugar lleno de felicidad Allí encontrarás un amigo singular Y así es como bajamos los campeones Es hora de ir súper rápido a la verga Así sin preocupaciones Como que si fuéramos inmortales Porque guiño, guiño Lo somos, de hecho Permiso, permiso, permiso Voy manejado irresponsablemente Ligeramente alcoholizado ¡Ay, Dios! ¡Eso me dolió! ¡Oh, mierda! No sé, creo que lo maté En serio Creo que Sí está muerto, ¿no? ¡Muertísimo! Es que Como que lo veo moverse aún, ¿no? Como Creo que aún respira Ok, ok, chicos Está eso, soy culpable Lo sé, lo admito Lo hice chicharrón Voy a entregarme ¡Ah, mentira! ¡Se la creyeron! Lo siento, hermano Pero es chica roba para mí Porque es color rojo Y mi traje es rojo Entonces Va, ¿no? Combina Tengo que tenerlo, mío ¿Podrías caminar más rápido, por favor? Vamos a tratar de jugar un juego Un juego dentro de un juego Trata de dar al motorista Sin apuntar Verga, no veo ningún motorista Ah, espera Hablando de Vaya, vaya Tenemos un ganador aquí Entonces Esperemos que nos salga la primera ¡Shit! ¡Sí, le di! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Por favor, dígame Que no soy el único Que ve Como que el policía está Ya saben Metiéndosela al preso Llevo dos coillas horas grabando No me pagan tiempos extra Y de esta mierda Van a salir como cinco minutos Ya está, perros Adiós ¡Sí, le di! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Gracias!